el resto para guardar. Hay que dejar ya la comida. Sí, a ver. Porque estás muy gorda, estás comiendo mucho. Y tú también estás muy gorda, así que... No, yo no me estoy gorda, yo estoy de casa. Tú estás gorda, así que... No vale, pero yo estoy en mi casa, no vale. Pero tú no estás en tu casa, estás comiendo, ¿ahora qué? No. ¿Ahora qué? Te estás cantando la oscina. ¡Le acabo el gilicol! Hostia, esto tiene un poder, si no mal me equivoco. Esto tiene un poder, ¿no? La pedazuleta. Cago en la puta, aquí está ya la Play-O, ¿eh? No me lo veía. ¡Ni cubelete! A ver, ¿eh? ¿Cómo se ha alejado la cámara? Ah, no, vale, que lo siente para arriba. ¡Uy! Estás quieto ya, que me voy a hacer un bafli. ¿Qué tal, coño? Me da igual el parkour de la izquierda. Es que no tenés el doble salto en buguey. ¿El doble salto con qué cabra era? Con la doble salto, pero como ha iniciado partida... Doble salto. Claro, ¿ya te la has puesto? Sí, me la he puesto. Está con la puta madre que estoy pariendo. Hombre, ¿dónde estaba, mamá, no? ¡Uy! Que me la... Que la buguea, bro. Que la ha bugueado que me he puesto la doble salto. Más las pedazos. Eso se puede. ¿Qué? Eso sí se puede. Y yo... ¿Esa cabra cuál es la que te has puesto? La verdad es que no tengo ni puta idea. Algo de jugadores artificiales. Creo que se llama tal cual. Ciudadano, le ruego que se tranquilice. ¡Aquí has tenido acá, para mí. ¡Pueda, si no me lo fuckedaba! ¡Muchilada! No. ¡Cabra angelical! ¡Cabra demoníaca! ¡Cabra... ¡Qué muerto! ¡Bulsa! ¡Basu! ¡Basisca! ¡Cóquil vao! ¡Anda, ey! Efectivamente, como yo pensaba, todo lo que alcance volará. ¿Nos montamos a la montaña rusa, se queda? Me he ido con el Enderman. Vale. Ay, que estoy aquí en el cielo. Ay, Juanito, Juanito, el que le pica el culito. Cabrito Park. Cabrito literal. WTF. Echale a likear. Miau, miau. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Dónde coño estás metido, compadre? Con el Enderman. ¿En serio? Yo creo que eso es un virus, ¿eh? Va justa. ¿Tú has probado la cabra va justa? ¿Tú has probado la cabra va justa? ¿Tú has probado la cabra va justa? ¿Con? ¿Volo que jugué al juego? ¡Puta gato! ¿Y yo? ¿Has visto cómo jugué al juego? ¿Qué choco? Oh need to kiss it your own map. It's a terror logo. I want to let go. Ostia. Oh am I should. Ahora de esto. Del manual. Oh come I should. Baja! No! Yo tenía 1000 puntos! Pero, ¿cómo has hecho eso y yo? Que? Lo que te salió de los gatos. Gato? Ah, cabra gato. Cabra gato. Me va a sonar móvil y eso no será nada bueno. Eh? No, pues no, mira. Que me puedo clonar? Yo? Que me clono? Bro? 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 Que mago chico? No! 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 Quita el juego! Quita el juego! Quita el juego! Quitalo! Por qué? No lo ves? Hostia! Ya te estás tardando un quita el juego! Quitalo ya! Pero entra adentro que te va a encontrar una sorpresa! Tienes que coger ascenso! Oh! Han bichu! O! Que te pasa? La fiesta LGTB se habla de mujeres! Es verdad! ¡No! ¡Esto es racista! Literalmente. Ya no estamos tratando de quitar el juego, bro, por la bandera LGTB. Lo que podría ser es... ¡Viva España! Pico, cobre, cobre... ¡Oh! Pico, 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 pico. ¡Pico, pico! Espere, yo voy a ir al mapa en el que había tobogán, eh. Bro, te voy al juego Me cago en mi madre Ya va a ser mi madre Porque está No, no, guasa No, no, guasa No, no, no No Mi colega ni me había reconocido, eh Hermoso, ya viste con el pelo tan corto Bro Eh, me ayudas ¿A qué? Nada, me había bubeado Iba con más niña el cabrón, ¿a o no? Y si está con todas las del barrio, vamos Me caso, me caso Que tú la sabes Cuño ¿Y yo? Ese estaba con todas las del barrio Con todas las junkies ¿Qué es lo que pillan? Y yo, madre mía, este juego tiene más bugs Yo creo que no tenemos que ir ya de este juego, eh Oh, no te voy a decir lo mismo Oh, no me manda con todas las... Oh No me manda con Dios tiene nada Y yo dije que te explico es... Hey,уют Vamos, vamos Hacemos esto Lo hacemos ¿Qué? Dale, dale Lo malo que no sé si me habrá puesto la cabra normal o me habrá dejado la modificación Si me da la modificación Tengo que cambiármela, efectivamente, me la tengo que cambiar un momento No Si, que este no me gusta A mi me ha dejado la norma Un momento Ya está Vámonos, vámonos, para allá que voy Eh, tío, ¿cómo se gira la bici? Yo quisí Me cago los putos mozambiqueños estos Ah, vale, es con la cámara, es con la cámara ¿Y yo? Ufff, ¡hucha la cabra! La puta No venga pa' acá ya, hostia No No, te espero, anda Coño, en esta cabrón Pipiri, 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 pipiri Se gira con la cámara ¿Ah, verdad? Hostia, cabrón No, no La tengo, la tengo No Subtidao Mi verga Dice relación con este y cara Con esta persona y cara, ¿no? Mi verga Oh, chica, que me cojo un scale y la liamos ya, ¿o qué? ¿Cuál de un scale? Venga. Parece que me quedo pillado. Hay que remisa, seca. Hay que remisa. No, hay que reiniciar. Sí. Chupa polla, ¿verdad? Sí, vamos a preparar la basura. Hay que reiniciar. Qué peseada eres madre. ¿Hoy estaba parado? No, 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 no. Ni responde ya. Vale, sigo. No, 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 no. Mal, 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 mal. Muy mal, muy mal. ¡No, malo! ¡Quitaros el coche de mierda hijo de la gran poo! ¡No, pero! ¡Pero! ¿Todo lo que hace lo que hace mi personaje? ¡No, es que mi personaje tiene muy poco flow! ¡Mamá, dito! ¡Gigigigú! ¡Es posible! ¡Madafaka! 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 ¡Es que yo tuve lo poco que debo! ¡Bro! ¡No, no te juro hasta aquí, por favor! ¡Parece yo! ¡Mi patineta! ¡Un lon, hermano! ¿Dónde? ¡Coño! ¡No, yo se me agudeo la bici! ¡La de bugar! ¡Hijo de eso! ¡Vámonos a tomar! ¡Parte! ¡Déjame disfrutar de milón! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hola, tío! ¡La puta mujer esta! ¡Joder! ¡Yo hay que reiniciar el juego entero, tío! ¿A que puede usarlo? ¡No! ¡Yo también te estás hinchando ya, eh! ¡Yo tengo una gana! ¡Mira, si te soy sincero, el juego que te voy a decir! ¡Es que no va a tener ni ganas, mamá! ¿No empezará por C? ¡Sí! ¡Empiezo por C! ¡Uff! ¡Sí sabía que no tenía ganas o algo! ¡Te entiendo! ¡Cúmpratelo! ¡A ver si te cansas ya de ese juego! ¡Cúmpratelo! ¡A ver si te cansas ya de ese juego! ¡Esperame! ¡Que yo también voy a montarme el lón! ¡A ver! ¡Porten a arriba! ¡Dónde puedo estar! ¡A ver! ¡Esperame! ¡Sí! ¡Ahora, espera! ¡Ahora, espera! ¡Uuuh! 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 ¡Cabrón! ¡Estas llevado a los dos lóns! ¡Qué digas, que estás atrás! ¡Hijo, puta! ¿Por qué estás atrás? ¡Joder! Estás pasado, tío! ¿Dónde está, cabrón? Me voy a creer que nada más ¿Por aquí? Ah, aquí está el lado Ahora sí Mamá, la cabra tiene más flow La va surfeando ya A ver si la meto en el agua ¿Qué pasa? Cabrón Me cago en tu raza Mira, que no, ¿no? Este sí que te dio Pues sí, yo saqué Que el otro día estaba haciendo el directo Y un tío te siguió Y te donó Te donó Y el símbolo del euro ¿Qué dices? Sí, te donaron Cabrón, eso me lo tenías que haber dicho Te lo dije Eso no me lo dijiste Te lo dije Y yo, ¿quién coño llama tu padre, no? Ah, no Ah, no ¿Qué pasó? Yo nada, ¿por? No, sí, eso sí ¿Pero cómo te voy a invitar un grupo? Hombre, si tú estabas con tu amigo Sí, 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 es que estabas con tu amigo Y lo has preferido antes de que a mí Que soy tu novio Y yo, escúchame Los capitales y poco más, ¿eh? ¿No? ¿Qué significa eso? Es que no entiendo qué es todo Porque del rap de azul queda los capitales Pero casamos los capitales y ya nos vamos Otro juego, ¿no? Me va a estar ahí ¿Sí? Vale, venga Hasta ahora muestro Mis planes los voy a utilizar Y luego nos vamos a jugar tuyo Que mañana me quitan una cosa en el rotea Y si va a gastar el dinero en poner los golpes Para ir dando el dinero Pero, ¿cuánto te va a tardar los golpes? No lo sé Pero cuando lo haga me voy Ya me tardo Ya te estás tardando Oye, pues a eso del dinero tengo que mirarlo Porque no tengo ni puta idea de cómo va Vale, quítalo, quítalo, quítalo No, no, no Pero el cabrón que tiene que salir primero Mira, ya puedo jugar Ya, ya Esto te sale muy bien Y yo 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 Al Rockerly Al Rockerly Ay Que más da, viejo Que no ha venido aún Hay que esperarlo Ay, que más da, viejo Ay, que más da, viejo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.